Ya estoy cansado de que siempre me digas lo mismo Y ando con otras y yo solo pienso en ti mi amor ¿Por qué me celas tanto si no hay motivo ni mentiras? ¿Por qué me estés hablando diciendo que tengo en mi celular? ¿Por qué me celas tanto si no hay motivo ni mentiras?